El año nuevo mapuche que estamos volviendo a celebrar ahora en los últimos años Habíamos perdido esa costumbre Nosotros ya no decimos huachipanto, decíamos San Juan simplemente Yo no alcancé a conocer a mi abuelo Él era el tipo sabio de aquí de la familia Mi abuelo, que se llamaba Huachumilla Mi mamá contaba, que ya llegó a los 15 años aquí Contaba que mi abuelo se levantaba en la madrugada con sus hijos y sus nietos A celebrar el huachipanto ¿Qué es lo que había que hacer? Ir al estero Lavarse con el agua, esa agüita que viene corriendo Yo creo que los más grandes se bañaban Y los chicos, los más grandes se bañaban de puro gusto Y los chicos lo hacían porque los obligaban Entiendo yo Yo alcancé a ir a bañarme aquí cuando estaba lleno de buques Cuando vivía mi papá Después de eso creo que no lo hice más El agua es el signo de pureza Se decía que mi mamá contaba que Para el día de San Juan Crecía el día Que llegaba la buena época de siembra Que todos los hijos se bañen Porque ahora viene la mano ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salíamos hasta el río y nos bañábamos Y la espera era con baile, comida Los más antiguos contaban cuentos en la noche Era una gran reunión Escuchábamos cuentos Después se empezó a celebrar San Juan Y celebraban el San Juan y el Huetri Panto Pero más que nada Hoy se celebra el San Juan Para buscar suerte Porque el día de San Juan Viene la buena suerte Viene la buena suerte para los que sabían trabajar Y los que querían lo celebraban Estábamos con los seres queridos Era un anuncio de bonanza Era un anuncio de bonanza Antes se celebraba bien y con invitados Y también a los Juan Los que así se llamaban Los que podían lo celebraban ¿Qué? Sí La cútu La cútu ¿La cútu? ¿Eti aquí el año? Sí Juan Cuán Sí 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 En estos años, el abuelo es el que me entró. ¿Se que le pidió de mi madre? El abuelo que nos llamó a Ana Nambuccio, ¿no? Sí, el abuelo que nos llamó a Ana Nambuccio. Sí, yo. En ese fallo cuando nos llamó a Ana Nambuccio y ahí que creen. El abuelo se le dijo. Porque yo no le dije muy bien, Y en el tiempo más antiguo nos reuníamos y hacíamos muday Y después todos juntos tomábamos muday con harina Ese que hoy llaman chupilca Harina con muday Y estábamos con la familia, nos servíamos mucho Huetripanto significa la nueva salida del sol Y tiene que ver con el nuevo año Mapoche El año nuevo Mapoche se termina el primer ciclo de vida Que es todo lo que es la primavera, verano Y empieza el nuevo año para nosotros el invierno Bueno, en el campo, una tradición que viene desde hace harto tiempo Bueno, la gente generalmente lo confunde con lo que es el San Juan O sea, porque justo cayó un santo ese mismo día El 23 de la noche, 24 de junio Y la gente lo celebra en el campo Se levanta temprano Sacrifica un animal Prepara los alimentos para compartirlo el día 24 Y se canta Lo que yo bien pretendo hacer Es por lo menos rescatar la cultura Saber mucho más de esto Investigar un poquitito más Y no sé Depende de nosotros Los jóvenes debemos prepararnos Y investigar mucho Sobre esto, porque era muy bonito ¿Y cuánto hoy día? Bueno, no es tanto La importancia que se le está dando en los colegios Lo que conversamos con mi padre Pero en general los jóvenes, como yo No le he dado mucha importancia Hace algún rato él lo decía Y si las personas adultas ya lo estaban dejando un poquito de lado Con mayor razón los jóvenes Que no nos interesaba mucho Por lo que pasaba Pero Sí, para mí es 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 algo muy importante Porque ya que es Un año nuevo Mapuche Y que debemos Celebrarlo Es Un año más que vamos a vivir Que tenemos que luchar A tratar de superarlo Ahora La época de siembra Pukyam Pukyam Gan de un Llamado Después viene Después La primavera Es el Pukyam 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 Gan de un Es Semprar Después el Pukyam Es Cuando está La vegetación Verde Ya cuando ya Después viene el Hualun Que en la época De la Cosecha Cuando ya Vienen las habitas nuevas Ya Hualun Es la abundancia Y después La época De la cosecha Se llama Pram Pram O sea Levantar la cosecha Exactamente igual Que en otro mundo Tenemos un grupo De estudiantes Mapuche El huachecán Nuevo Caminar Y también Hacemos actividades No solamente Referente al huachipanto Pero acabamos De terminar Una sediatra Y Lo general De nosotros Promover la cultura Es como lo principal Dentro de la casa Estudio Yo creo que todo parte Por la promoción De nosotros mismos O sea Si hay gente Mapuche Que no cree en lo suyo Que ni siquiera Se siente identificado Con lo suyo Obviamente A su hijo No le van a poder Tramitir lo mismo Y yo creo que Todo depende De la comunicación Que haya Entre nosotros mismos Como Mapuche Y entre la gente Que está rescatando Con la gente Que a lo mejor No ha rescatado Lo nuestro El pueblo Mapuche Todavía sigue vigente A pesar de todos Los problemas Socioeconómicos Barrera que no ha impuesto A la sociedad occidental Yo pienso que Tiene que asumir eso Que hay una diversidad Y que aún sigue Y primero Que nada Tiene que respetarla Y a la gente Mapuche Joven Que asuman también Esa identidad Que se den cuenta Que tienen una historia Que tienen raíces Tienen costumbre Y detrás de nosotros Detrás de cada apellido Mapuche Hay una historia Que nos identifica Con lo nuestro Con nuestras raíces Y que Pucha No se avergüencen por eso Al contrario Tienen que estar orgullosos Más recién Gracias. 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 Gracias.